Panorama presenta la entrevista. En esta tarde me da mucho gusto saludar y platicar con la doctora María Luisa Zorrilla Abascal, quien es directora de formación multimodal de la UAM. ¿Cómo estás María Luisa? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal Dolores? Buenas tardes igualmente. María Luisa, sabemos que en estas semanas en donde habrá un periodo vacacional en la UAM, las ofertas para continuar con nuestra formación sobre temas novedosos, esa no se detiene. Y en esta ocasión me parece que hay una oferta formativa para que tiene una serie de cursos muy interesantes. María Luisa, ¿de qué se trata? Y además platícanos en qué marco se realizan estos cursos. Gracias, Dolores. Pues sí, es una oferta muy atractiva que tenemos en temas de competencias digitales y que estamos poniendo a disposición de la comunidad universitaria, pues gracias a una alianza en la que estamos trabajando con Fundación Telefónica. Este programa se llama Conecta Empleo y es un programa de formación en línea que es totalmente gratuito, que impulsa y patrocina a Fundación Telefónica tanto en Europa como en América Latina. Y la idea de este programa es mejorar las competencias digitales, sobre todo lo dirigen a personas desempleadas o que quieran mejorar su empleabilidad. Entonces, bueno, nosotros iniciamos ya hace algún tiempo aquí en la UAM, pues nuestro programa de cultura digital y hemos estado trabajando en un marco que llamamos DIGCOMP UAM, de competencias digitales. Entonces, cuando conocimos la oferta de Conecta Empleo y se ha acercado a nosotros para establecer esta alianza con la UAM, pues lo encontramos muy atractivo porque estos cursos que nos están ofreciendo llenan, digamos, huecos de cursos que nosotros no teníamos. Entonces, ahora sí que entre lo que estamos haciendo en la UAM y esta oferta de Fundación Telefónica, pues ya cubrimos muchísimas de las competencias digitales que se necesitan hoy día. ¿Podrías mencionarnos algunas de estos cursos o de las competencias sobre las cuales podríamos actualizarnos todos los que formamos parte de la universidad? ¿Y estaría solamente acotado a quienes forman parte de la comunidad universitaria o también podría participar cualquier persona, María Luisa? Sí, mira, qué bueno que me lo preguntas. Conecta Empleo es un programa abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces, o sea, cualquier persona que, aunque no sean de la UAM, los pueden tomar. Ahora, ¿cuál es la diferencia o qué diferencia hace esta alianza que estamos trabajando con Fundación Telefónica? Es que nos están generando un formato, digamos, unas instrucciones diferentes para la gente de la UAM que se registra en estos cursos, de tal suerte que podamos llevar un seguimiento del personal, tanto de docentes como administrativos o estudiantes de la UAM que toman estos cursos. Entonces, por ejemplo, los carteles que estamos difundiendo a través de notificaciones UAM llevan un vínculo a un manual de inscripción. Y entonces, en ese vínculo nos dicen cómo llenar ciertos campos para que el sistema de Conecta Empleo identifique a las personas como gente de la UAM. Y cada mes Fundación Telefónica nos da un reporte de qué cursos está tomando la comunidad de la UAM. Entonces, esto nos sirve a nosotros para indicadores institucionales y para dar seguimiento. Pero realmente, o sea, cualquiera puede tomar estos cursos. Ahora, la oferta que ahorita estamos promoviendo es de 22 cursos en temas variados que incluyen, por ejemplo, competencias ofimáticas, ¿no? Que es Office básico y Office intermedio. Y temas, por ejemplo, de programación como diseño web, introducción a la programación, temas de ciberseguridad, marketing digital, emprendimiento social. O sea, realmente es una oferta súper variada de... Bueno, digo, ahorita mencioné solo algunos, pero te digo, son 22 cursos. Y en la campaña actual que estamos promoviendo, pues las inscripciones se abrieron desde el 16 de mayo. Van a estar abiertas hasta el 10 de septiembre. Y hay que completar los cursos antes del 15 de septiembre. Bueno, a más tardar el 15 de septiembre, ¿no? Esa es, digamos, la campaña actual que estamos promoviendo. Aunque yo espero que, bueno, sea la primera de muchas más. Porque, pues, la idea es continuar esta colaboración con Telefónica para construir competencias digitales en la comunidad universitaria y en la sociedad en general. Manelisa, ¿y estos cursos se realizan como suelen realizarse los cursos de UAM al propio ritmo de las personas? Claro que hay una fecha para concluirlos. Pero, ¿las personas que se inscriban pueden hacerlo a su aire? Sí, sí. Estos cursos todos son autogestivos, son totalmente líneas, son gratuitos. Y sí, la gente los puede seguir. Obviamente, como tú dices, bueno, si hay una ventana de oportunidad para completarlo, pues sí, tomar en cuenta ese límite. Pero sí, la idea es que al ser autogestivos la gente los hace a su propio ritmo. Bueno, y seguramente, bueno, tú nos dirás, habrá algunas necesidades básicas de equipo, como tener una computadora o se pueden cursar desde el teléfono. No, María Luisa, porque, por ejemplo, aquí veo unos cursos de creación de contenidos digitales. Esto exigirá, para quien desee tomar este curso, contar con algún software específico. Por ejemplo, en el tema del Office básico, pues sería genial que aquellas personas que desconocen las reglas básicas de que contienen el Office podrían hacerlo. Pero, en fin, ¿qué requerimientos técnicos necesitamos las personas para poder cursar estos cursos? Sí, gracias. Es muy buena pregunta. Pues, mira, lo más recomendable sí es tener acceso a un equipo de cómputo y, bueno, obviamente conectividad a Internet. Porque, aunque la mayoría de las plataformas se han vuelto bastante accesibles en términos de acceso a través del celular, para ya lo que es la interacción, hacer las actividades y demás, si en algunos casos se vuelve un poquito más complicado trabajarlo desde un celular. Entonces, digamos, el escenario ideal sí es con un equipo de cómputo y conexión a Internet. Ese sería como el escenario ideal para tomar estos cursos. Muy bien, pues, muchas gracias, María Elisa, por invitarnos a tomar estos cursos que ya están abiertos, concluyen a mediados del mes de septiembre. El 15 de septiembre son 22 y me permito mencionar algunos, como, por ejemplo, está el de creación de contenidos digitales. Si a alguien le interesa aprender a hacer un storytelling, marketing digital y un montón de cosas que nos pueden poner al día para poder tener, desarrollar nuevas habilidades y quizá mejorar nuestro desempeño en el empleo o poder conseguir uno si es que no lo tenemos. Así es, y bueno, para la gente que está interesada, yo sugiero que visiten. Hay una página web de Telefónica que se llama conectaempleo-medio formación.fundaciontelefónica.com Esa es la página, digamos, del proyecto completo. También, si quieren, pueden escribir al correo que estamos trabajando con ellos, que es formación.conectaempleo.com Y bueno, si son de la comunidad de la UAM y quieren también más información, pueden escribirnos a EYM a contacto arroba EYM e con guión medio UAM.mx Y pues estaríamos encantados de darles más información acerca de esta propuesta que yo considero que es muy oportuna en estos momentos en los que las competencias digitales son tan necesarias. Sí, esos flyers, María Luisa, que tengo por aquí, ¿estarán disponibles en la página web de la UAM? Porque quizá por ahí sería la ruta más corta. Sí, pues yo creo que eso lo podemos arreglar a través de la dirección a tu cargo. Pero nosotros no difundimos, nosotros no tenemos la página web, pero con mucho gusto te ayudamos a encontrar el camino para que estos flyers se publiquen en la página web de la UAM y la línea para poder llegar a inscribirse a estos cursos sea más corta. Con mucho gusto lo hacemos, María Luisa y Amigos Radio Escuchas. Así lo haremos de tal manera que a la brevedad puedan ustedes consultar la página web de la UAM y puedan inscribirse en estos cursos. Pues muchas gracias, María Luisa, por tu participación en esta tarde. No, gracias a ti por la oportunidad. Ojalá que mucha gente se anime a mejorar sus competencias digitales. Muy bien, que así sea. Vamos a una pausa, 2 de la tarde con 46 minutos. Después de la misma regresamos. ¡Gracias!